¡Hola! ¿Cómo están mis chicas bellas? Yo aquí compartiéndoles un video aquí nuevamente con ustedes. Aquí como ustedes pueden mirar este diseño con foil. Es la primera vez que creo que trabajo foil y se me han hecho muy bonitos unos diseños que he visto ahí por la web y pues decidí hacerme uno. Yo les estoy enseñando aquí los números y los nombres y la marca de estos acrílicos que voy a estar usando para que ustedes tengan una idea de los colores o de las marcas. Si les gusta alguno, ustedes saben dónde y cómo lo pueden conseguir, ya sea por la página web o ya sea por su distribuidora más cercana. Allí mis uñitas ya están preparadas con una capita de acrílico cristal para que mi uña natural no agarre pigmento, pigmentación. Bueno, comenzamos a hacer esta almendra. Esta almendra me salió súper fea, chicas. Una, porque pues no las sé hacer bien. Apenas las estoy practicando y manejando muy bien. Y otra, porque el acrílico Glamson Glitz, muchas de ustedes lo saben, los acrílicos de Glamson Glitz no se dejan o no son muy manejables. Hay algunos que salen súper mal. Este fue uno que me salió súper mal, pero pues con lo que pude, sí, pude lograr mi almendra que tanto deseaba. Aquí este acrílico Kimberly, como ustedes pudieron ver allí, este Kimberly lo vamos a usar como un estipo esmaltado. Vamos a agarrar una perlita media húmeda, pero con mucha consistencia para que no se nos vaya a los lados y para que podamos cubrir toda esta uñita con este mismo color sin tener que gastar mucho acrílico este mismo color. Ahí yo me aseguro que todo el acrílico esté cubierto, que toda la uña esté cubierta, que no haya nada descubierto ni nada que se le enseñe un poquito de clear. Estos tips quiero decir de que no les corté nada, chicas. Todavía tienen el numerito ahí en la punta, son súper largos. Me gustan las uñas súper largas, especialmente cuando las andas y puedes así hacer el movimiento de manos. Me encanta, pero pues no las puedo manejar todavía por el tipo de trabajo que yo tengo. So, pues me las retiré cuando acabé el video, chicas. Aquí en este otro acrílico es de la marca Easy Flow. Sí les recomiendo la marca Easy Flow. A todas chicas tiene, aparte de ser muy buena, tiene unos acrílicos, glitters espectaculares, muy, muy hermosos. Si pueden conseguirlos con su distribuidora o online, la pueden conseguir inmediatamente. Se las recomiendo muchísimo, chicas. Aquí vamos a comenzar, como ustedes pueden mirar. Aquí voy a, la almientra no sabía muy exactamente qué hacer, pero sí les quiero contar esto, chicas. Yo todos mis acrílicos y todo mi material de uñas, yo la tengo guardada en un clóset, chicas. Sí, chicas, la tengo guardada porque yo no tengo un espacio así como para decir, aquí están todos mis acrílicos. No tengo un espacio en mi casa donde los puedo poner así a la vista, sino que yo los tengo que poner en cajitas para guardarlos. Y lo que hago, chicas, cuando se me da la oportunidad, que tengo unos 20, 30 minutos disponibles, ya después de terminar todas mis labores, ya sea trapear, lavar, trastes, comida y todo. Y cuando digo que ya tengo tiempo para mí, me pongo a practicar. Y lo que hago es que corro al cuarto, al clóset donde yo los tengo, y meto mi mano en la cajita y saco tres colores. Los primeros tres colores que mi mano tocan, esos son los colores que yo voy a utilizar para trabajar. En esta ocasión me tocaron estos tres colores. Estos fueron los que mi mano tocaron y estos fueron los colores que yo utilicé. Tal vez si algunas dicen, ah, esos colores no machan. Pues esa es la razón por qué yo, tal vez mis acrílicos no machan de por sí. Porque yo saco tres colores y de esos tres colores yo decido cuál usar. Y en esta ocasión decidí usar los tres, como pueden ver aquí a continuación. Un poquito más de uno del otro, solo para combinar algo diferente, chicas. Lo que sí tengo a la mano sería el monómero, el pincel y los tips y los glues. Esos sí los tengo en una cajonera donde se puede, así a plena vista, donde yo puedo escoger y puedo sacar. Eso sí lo tengo a la mano. Pero todo lo demás, los acrílicos los tengo muy guardados, chicas. Este, yo sé de que guardados no se le van a dar uso, chicas. Pero como les digo, no tengo lugar para ponerlo. Y ya mi mano, o ya mis oñitas ya limaditas, como ustedes pueden mirar ahí. Ustedes miran la almendra, se perfeccionó muy bien. Comenzamos con este acrílico folio, aminazor, con este glue que es de folio. Este glue de folio lo tengo hace muchísimo tiempo, chicas. No es mi preferido. Estoy viendo muchos trabajos de folio y estoy también mirando de que hay un gel especial para folio. Y ese gel especial ya lo tengo en la mira, chicas. Estoy esperando la oportunidad perfecta para mirar a ver si puedo ponerlo en mi carrito para comprármelo igualmente. Porque este que estoy usando ahorita no me gusta para nada. Por eso no me había atrevido a poner o hacerme nada. Porque, pues, la verdad no pega exactamente o no pega muy bien. O tal vez yo no sé trabajar bien. Pero, bueno, chicas. Aquí agarro este folio que ustedes miraron. Lo compré en la tienda Hobby Lobby. Estaba de descuento. Estaba como a un dólar. Tiene diferentes colores. Y, pues, decidí usar este rose gold poniéndolo así a tocaditos. Así a como me gusta, como me gusta mejor. Y ya cuando me gusta, me encanta como quedó. Ya comenzamos a proceder los cristalitos. Ahí ustedes se fijaron que la almendra no mucho la perfeccioné, chicas. Solo la perfeccioné con el limado. Pero, pues, no me importó mucho si quedaba chueca o no la almendra. Porque yo siempre tenía pensado ponerle a cristalitos. Y con los cristalitos cubre mucho las imperfecciones que miramos al principio, chicas. Ahí comenzamos con el tapón de Kiera Sky. Un tapón muy bonito. No uno de mis preferidos, pero, pues, muy bonito. La razón por qué lo estoy usando más es porque este tapón es un tapón que yo puedo encontrar en mi tienda local. Ah, rapidito, rapidito. Y los otros tapos que tengo, si los tuviera que ordenar online. Y si se me hace un poquito más difícil estar ordenando online. Porque, pues, es muy costoso estar comprando un... Una cosita por cosita. Porque, pues, tienes que pagar... Muchas de las veces tienes que pagar shipping. Y eso, pues, pagar 3, 4 dólares de shipping por una cosita. Como que no vas. Entonces, prefiero gastarme este donde ya sé dónde conseguirlo muy rápidamente. A mí me cuesta como 7 dólares este tapón. Entonces, no se me hace como que está fuera de mi alcance, chicas. Ahí procedemos a poner todo el tapón en todas las uñitas, chicas. Ahí yo ya saco, vengo y ya la saco de la lámpara. Mi lámpara todavía quedó encendida. Y procedo a ponerle el aceite de cutícula a todas mis uñitas, chicas. Ahí comenzamos a darle masajito. Estas uñitas, ya les platiqué, no son para quedarse. Yo me las removí y están muy grandes para mí. Me encantan, pero están muy, muy grandes para mí. Más la cuadratura no mucho. Me encanta. A mí me gusta como más negro, como más angostita de los lados. Como estilo coffin. Este es mi estilo. No me gusta mucho la cuadratura. Pero así quedan mis uñitas, chicas. Esperando que les guste a todas este videíto. Disculpenme si hablo bastante y muy rápido. Es que voy manejando para mi trabajo. Y pues quiero terminar el video antes de que llegue a mi trabajo. Para poder subirlo mientras trabajo, chicas. Y para que ustedes lo tengan en la tarde. Así quedan mis uñitas.